¿Qué define un espacio absoluto? Es el lugar donde todas las mañanas me despierto con la mejor vista y la ubicación perfecta. Es un lugar con el que te identificas. En donde puedo disfrutar de lo que más me gusta. Es un lugar donde puedo tomar un buen café y comer en los mejores restaurantes. Es un servicio de primera. Con la seguridad y tranquilidad que mi familia y yo merecemos. Es el lugar donde puedo trabajar y reunirme para llevar a cabo mis proyectos. Imaginar nuevas ideas y emprenderlas. Un lugar donde el éxito llega naturalmente. Con espacios diseñados a mis necesidades. Es el espacio perfecto. Donde puedo vivir. Y trabajar. El espacio absoluto es un lugar como acento. Es el lugar donde el etcétera.